No olvido. Para el quinto grado de primaria en álgebra, el tema que corresponde es el tema número 5. Potenciación, primera parte, exponente natural, ¿correcto? Bien, vamos a comenzar definiendo qué cosa es un número llamado base tantas veces como lo indica otro número llamado exponente. Si nosotros queremos ver esto de la forma general, diríamos, a a la n es igual a p. Entonces, ¿de qué se trata? De que este número llamado base se va a repetir tantas veces como lo indica el exponente, en este caso n. De esta manera, esto va a ser a por a por a por a n veces, ¿verdad? n veces, ¿ya? n veces, donde ya sabemos que este a es la base, y el resultado es la potencia, así se llama. Potencia. ¿Ok? Bien, entonces tenemos base elevado a un exponente, mira como resultado lo que conocemos como potencia. Y se trata de que esta base se va a repetir tantas veces como indica el exponente. De eso se trata, la potenciación, en forma general, ¿no? Y este sería a mí, esta n vendría a ser mi exponente natural. Quiere decir que ese exponente n, pertenece a los números naturales, ¿no? n pertenece al conjunto de números naturales. ¿Ya? Esa n va a pertenecer a este conjunto de números naturales. Estamos hablando de este primer caso, de cuando n es un número natural. Y vamos a ver unos ejemplos muy sencillos acá. Rápidamente, para trabajar algunos ejercicios. Bien, tenemos, por ejemplo acá, 5 al cuadrado. Eso será 5 por 5, ¿no? 2 veces 5. Finalmente, esto será 25. Puedo poner 4 al cubo. ¿No? 3 veces 4. Ya está. Eso será 64. Y así, cualquier otro término, ¿no? Podemos, podemos poner cualquiera. Podríamos poner también 3 al cubo, ¿no? Perdón, 3 a la cuarta. 3 a la cuarta, por ejemplo. Eso sería 3, 4 veces 3. Y eso será 81. Listo. A ver. Entonces, esos serían algunos ejemplos. Vamos ahora a trabajar directamente ya los problemas en clase, porque no hay mucho más que en esas primarias, en esa primera parte. Ejercicios en clase. Esta primera parte es muy sencilla. Ejercicios en clase. Bien. Y empezamos siempre por el nivel básico, ¿ya? Nivel básico. Y como siempre, yo voy a resolver algunos para que ustedes luego pasen a resolver los números pendientes en la ficha que luego se les va a pasar a la plataforma virtual y también al grupo de WhatsApp. Problema número 1. Nivel básico. Tenemos. Calcula, dice. Esto. A igual. Tenemos ahí 2 a la cuarta. Más 3 al cuadrado. Entonces, vamos a trabajar cada una de ellas, ¿no? 2 a la cuarta más 3 al cuadrado. Resolvemos independientemente cada una de estas. Por acá tendremos 2 a la cuarta. Y eso será... Vamos a hacerlo paso a paso. Ya después vamos a resolverlo directamente. 4 veces 2. 4 veces 2. Tenemos ahí. Es 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Ya está. Y el otro es 3 al cuadrado. Y acá tendremos 2 veces 3. 3 por 3. 2 veces 3. Y 3 por 3 es 9. Bueno, entonces, yendo al ejemplo o al ejercicio, tendremos que A es 2 a la cuarta, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. 25, 25, profe. Eso será... 25. Eso será 25, ¿ya? Listo. Ya está. Lo he hecho, lo he hecho, digamos, paso a paso. Esto en realidad lo pueden hacer, lo pueden hacer, este... Lo pueden hacer más, más, este, rápido. Ya lo vamos a ir haciendo poco a poco así, sino que lo que quiero es que por ahí, si por si acaso hubiera alguna dificultad, prefiero explicarlo siempre de esta manera, paso a paso, para que quede claro. Ya después, lo hacemos de manera más rápida, ¿ya? Ok. Ya. Sí, profe. A ver, muchachos, un ratito. Un ratito. Bien, entonces, vamos a ver, problema número dos. Si tienen en el camino alguna pregunta, no hay ningún problema, me lo hacen saber, por favor. Problema dos, problema dos es cambiando de números igual el primero, eso lo van a hacer ustedes. Yo voy a hacer el problema número tres. Esto quiere decir que el número dos va a quedar a manera de tarea, ¿verdad? Bien, problema tres. Dice entonces, calcula g. ¿Qué debato? Ahora tenemos quince menos once elevado al cuadrado más dos a la quinta. bien, para hacer esto, primero debo desarrollar el paréntesis, ¿verdad? Entonces, tenemos que va a ser igual quince menos once, eso será cuatro, eso queda cuatro al cuadrado, más dos a la quinta. Lo hago despacio nuevamente, ¿ya? Cuatro al cuadrado, eso será dos veces cuatro, cuatro por cuatro, dieciséis. y dos a la quinta, igual cinco veces dos, dos por dos, por dos, por dos, y por dos, eso será, dos por dos, cuatro, por dos, ocho, por dos, dieciséis, por dos, treinta y dos. Ya está. Ahora sí, como ya tengo ambos resultados, que es igual a cuatro al cuadrado, dieciséis, más dos a la quinta, treinta y dos, que será igual a cuarenta y ocho, ¿verdad? Cuarenta y ocho. Sí, profesor. Listo, cuarenta y ocho. ¿Sí? Un segundo, les mando la imagen y continuamos. Sí, profesor. Gracias. 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 Ya me envió. Ya está. Ya llegó. Muy bien. Entonces nos quedamos en el problema número 3. Vamos a continuar. El problema número 3. El problema número 4 es similar al problema número 3. Ese lo van a hacer ustedes también. El problema número 5. ¿Correcto? Bien. El problema número 5 dice. Este problema número 5. Ya es el nivel intermedio. Rosa, ya hay tarea. Ahorita te pones rubio. Nivel intermedio. Nivel intermedio entonces. Bien. El problema número 5. A ver, veamos. Dice. Calcula. B. B. B va a ser igual. A. Arriba. 2 a la quinta. Y abajo. 3 al cuadrado. Menos. 5. Todo eso. Menos. 6 al cuadrado. Bien. Bien. Vamos a trabajar eso entonces. Igual. Vamos a trabajar parte por parte. ¿Ya? Así lo vamos a hacer al comienzo. Entonces tenemos. 2 a la quinta. Eso es 5 veces 2. 2 por 2. Por 2. Por 2. Y por 2. Y ya hemos trabajado en el ejercicio anterior. 2 a la quinta. Eso sabemos que es 32. 32. Ya está. 3 al cuadrado. Ya sabemos que eso es 2 veces 3. Y será 9. Y finalmente. La otra potencia que tenemos. Es 6 al cuadrado. Que es 2 veces 6. 6 por 6. 36. Ya hemos obtenido los resultados parciales para cada uno de ellos. Y entonces diremos. Que B va a ser igual. 2 a la quinta. Sabemos que es 32. Sobre. 3 al cuadrado. Sabemos que es 9. Menos 5. 9 menos 5. Eso será 4. ¿Verdad? Menos. 6 al cuadrado. Que es 36. Bien. B será igual. 32 entre 4. Eso será 8. Menos 36. ¿Cierto? Y eso finalmente será. 28. 28. 28. 28. 28. ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Perfecto. Está facilísimo, profe. Está regalado. Con esto. Este examen va a ser 20. Sí, profe. Vamos facilito el preinstinto. Ya está. A ver. Es el número 5, ¿ya? El número 6 es prácticamente lo mismo. Número 7 también. ¿Ya? Vamos a ejecutar nosotros el número 8. 4. Entonces, tenemos el 6 y el 7 que también quedan como tarea. 2, 4, 6 y 7 van quedando como tarea. ¿Verdad? Nivel avanzado. Nivel avanzado. Nivel avanzado. Nivel avanzado. Y. Y. Y ahí tenemos. 2 por 2 por 2 por 2. Dice 13 veces. ¿Ok? Menos. 2 a la 13. ¿Ya? Eso. 2. Más. 5 al cubo. Menos. 8 al cuadrado. Ya está. Bien. Vamos a trabajar esto. Primero que nada le doy forma, ¿no es cierto? Todo tiene que ser así. No. Más elevado aún el poniente. Y esto lo voy a compartir. Recuerda. Aquí. ¿No? ¿Qué vas a recordar? Aquí vamos a recordar. ¿No? Recuerda. Recuerda que. Fíjate. Lo que hablamos al comienzo. A a la n. Es igual. A por a. Por a. Por a. Por a. ¿Cuántas veces? N veces. Lo que indicaba el exponente. ¿No? N veces. ¿No? Entonces si yo tengo esto. Entonces si yo tengo esto. Será a elevado a esa n. ¿Verdad? Bien. Entonces. Fíjate bien. ¿Cómo sería acá? Y. ¿Es igual a qué? ¿Qué pondría? Si seguimos este ejemplo. Mira la base. Y mira dónde va el exponente. ¿Qué sería acá? ¿Qué pongo? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién se atreve a decírmelo? Juliet, John o Jorge. ¿Qué pongo? Mira el ejemplo normal. A a la n es igual a a por a por a por a por a n veces. Ese número de veces que se repite va a ser el exponente. ¿No es cierto? ¿No? Entonces si yo tengo acá. Dos por dos por dos por dos por dos por tres veces. ¿Qué voy a poner aquí abajo? Dos a la ¿cuánto? Dos sería a la treceava. A la trece, ¿no? Dos a la treceava. Simple. Por eso estoy poniendo la forma general. Menos. Dos a la trece más. Cinco al cubo menos ocho al cuadrado. Profe, obviamente que como es dos a la treceava y otro menos doce a la treceava. Obviamente resultaba ser cero. Claro. Porque estoy restando dos cantidades que son iguales. ¿No es cierto? Sí, profe. Acá simplifico, simplifico. Se eliminan. ¿Y qué me queda? Ya no hay necesidad de hacerlo. Claro. ¿Para qué lo vas a hacer dos a la trece? Dos por dos por dos trece veces. Y otra vez acá dos por trece veces y lo vas a restar. Y te va a quedar cero. ¿No es cierto? No tiene sentido. Igualito. Entonces acá tenemos. Pero antes vamos a hacerlo despacito. Tengo cinco al cubo. Y ya sabemos que tres veces cinco, ¿no? Cinco por cinco por cinco. ¿Y eso es? Eso lo llamo yo lógica. Ciento veinticinco. Claro. Que ya estás pensando como súper saiyajín. Pero ya estamos en el nivel avanzado. ¿Qué es el detalle? Entonces acá bajamos, mira. Ocho al cuadrado. ¿Dos veces quién? Dos veces ocho, ¿no? Sesenta y cuatro, profesor. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Reemplazamos entonces. Y va a ser igual a ciento veinticinco menos sesenta y cuatro. ¿Y cuánto es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sesenta y uno. A ver. Sesenta y uno. Sesenta y uno. Sesenta y uno. Listo. Ya hemos encontrado el valor de Y. ¿Ya? Una foto. Y seguimos. Más información. Más información. Se mira. Más información. ¡Gracias! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya, a ver, entonces... Continuamos. ¿Ya llegó? Ya llegó, creo, ¿no? Ya está. Vamos a hacer este lado de acá y hacemos el problema número... Vamos a hacer el problema... Hago el problema 10, ustedes hacen el 9, ¿ya? ¡Oh, Jorge adivinó! Voy a hacer el número 10 y ustedes hacen el 9. Número 10, nivel avanzado. Yo les voy a enviar a la plataforma virtual y al grupo de WhatsApp esta ficha que estamos trabajando ahorita. Van a resolver como tarea los problemas que han quedado pendientes, pero adicionalmente a eso les voy a mandar un grupo más de problemas. Creo que la semana pasada hicimos lo mismo, ¿no? Les mando un grupo adicional de problemas para que ustedes lo puedan trabajar y seguir reforzando. Recuerden que la práctica hace que mejoremos cada día, sobre todo en matemática, ¿ya? 10. Si se calcula A. Y A es igual a 5 a la 10, ¿ya? A... Menos... 5 por 5... Por... 5... 10 veces... ¿No? Más... abro paréntesis, menos 7, más 2 al cuadrado. ¿Ya? Listo. Ahora tenemos, fíjate, acá, trabajando esto, 5 a la 10. Entonces, aquí ya sabemos, por esta forma general, que la base es 5 y tiene exponentes el número de veces que se repite. A la 10. Más, abro, y no es igual, signos diferentes se restan. Se restan y es 5. Negativo porque el mayor de los dos era negativo. Y esto será al cuadrado. Bien. Acá operamos a la base de igual. Como bien dijo tu compañero Yoko hace un momento, ¿para qué voy a multiplicar 5 por 5 por 5 por 5 a 10 veces? Si al final lo voy a restar por el mismo. Entonces, simplemente simplifico ahí. Y me va a quedar, entonces, ¿no? Solamente me queda esto. Signo positivo delante de un paréntesis, lo vimos en la clase de aritmética ahora temprano. Signo positivo delante de un paréntesis, no afecta en nada al interior. Eso quiere decir que esto se mantiene como menos signo. Se va el signo positivo y se va el paréntesis. Desaparecieron. Al cuadrado. Entonces, volvemos a decir, base negativa, cuando tengo una base negativa y exponente par, resultado positivo, mira acá tenemos, 2 veces menos 5, menos 5 por menos 5. A es igual, menos por menos, más 5 por 5, 20. Y esa será la respuesta. A ver. Vamos a ver. Esos son los problemas o el tipo de problemas que vamos a conectarnos trabajando en la clase de hoy. Pregunta. ¿Ha quedado claro la clase o hay alguna pregunta adicional que quieran hacerme ustedes acerca del tema? No, pero... Ha quedado. ¿Sí? No, pero... Ah, por favor, voy a mandar el ejercicio 10, ¿no? Sí. Dime, Juliet. ¿Está claro para ti también, hija? ¿Sí? Ahí sí, no te escuché nada, hija. No se escucha. No se escucha. Ahora sí, a ver, habla. No escucho nada, hijita. ¿Me puedes escribir? Escríbeme en el chat. Ay. No. Ay. Ay, ya, ya. Quedó claro. Perfecto. Quedó claro. Muy bien. Se le malogró el abrifo, ¿no? Sí, mire. Muy bien, de eso se trata, ¿ya? Siempre les voy a pedir de favor que siempre me digan, no importa, me interrumpen la clase, pero que me digan en el momento si es que algo no quedó claro. Por ahí no les estoy explicando de la mejor manera, entonces debo buscar la mejor manera para que ustedes puedan entenderme. Ahorita los temas iniciales son algo sencillos. Conforme vayamos avanzando, esto se va a ir de repente haciendo más, con mayor dificultad, ¿ya? Bueno, ya les envío, denme unos 10 minutos para enviarles a la plataforma y al grupo de WhatsApp la ficha y los problemas adicionales para que trabajen en casa. La idea es que de aquí se pasen a la plataforma, a que sigan trabajando. Pregunta para los tres. ¿Hay problemas, han tenido problemas o tienen problemas en ingresar a la plataforma o normal están ingresando? Yo normal ingreso. Jorge. Yo ingreso normal, estoy bien. Ya, ¿qué pasó, Julia? A ver, Julia, dime, ¿qué tipo de problemas tienes? No puedes entrar. No puedes entrar. El micrófono. Ya, hablaré entonces. Hoy lo soluciono, ¿ya? Te doy palabra de Boy Scouts que hoy lo soluciono, hija, ¿ya? Hoy le doy solución a eso. Hoy hablo con el señor de la plataforma y le voy a decir que lo solucione, porque había problemas con vuestros alumnos también y ya lo solucionaron, ¿ya? Hoy te doy solución a eso y me comunico contigo al WhatsApp personal de tu papi o de tu mami para decirles cómo tienen que hacer, ¿ya? Cuídense mucho. Ha sido todo por la clase de hoy. Ya conmigo será razonamiento matemático, ¿correcto? Sí, miércoles 11 y 10. Cuídense, que tengan un bonito inicio de semana. Nos vemos. Chao. Chao.